El primer ministro español Pedro Sánchez dice que su país votará en contra del acuerdo de divorcio entre la Unión Europea y el Reino Unido si el futuro de Gibraltar no se considera un asunto bilateral entre Madrid y Londres. El Reino Unido y la Unión Europea alcanzaron un borrador de acuerdo de retiro de 585 páginas y están elaborando una declaración mucho menos detallada de siete páginas sobre sus futuras relaciones. Un niño recoge pedazos de metal de los escombros de un edificio destruido. Es solo uno de los muchos residentes pobres de Mosul que se ven obligados a recorrer las calles en busca de artículos que puedan vender, ya sea hierro, aluminio, acero o plástico. Los años de guerra han afectado a los habitantes y la infraestructura de la ciudad. Muchas personas no tienen ingresos y necesitan hurgar para sobrevivir. La policía italiana allanó una presunta red internacional de tráfico de cachorros que se creía estaba trasladando perros jóvenes del este de Europa a Italia por carretera y vendiendo en el norte de Italia. Muchos sospechosos han sido obligados a permanecer en este país mientras se lleva a cabo la investigación. Un video publicado por la policía muestra docenas de estos en una perrera en el norte de Italia hacinados en cajas de cartón y pequeñas. Este es un informe de Graciela Rajo para la RNA.